Larince, 100%, creado en el barrio Cerritos Blancos. Llega el 2004, llega el momento en donde César Isturi logra ganar un guante de oro. Honestamente, fue una mezcla de todo. Obviamente la experiencia existe, ya venía con tres años con los Dodgers, ya la liga ya la conocía, ayuda de compañeros, Alex Cora era el segunda base, Beltrera era el tercera. Nunca pensé, honestamente te lo digo, nunca pensé, voy a ganarme el guante de oro. Hiciste 96 doble play ese año. ¿Es Alex Cora la mejor dupla que tú has tenido en segunda base? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Alex Cora fue mi mejor dupla. ¿Cómo te viviste esa experiencia de tu juego de estrellas? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast de Detrás del Show, como siempre agradeciéndoles por estar acá con nosotros. Recuerda que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, este es el momento de ir a suscribirte, activar la campanita, darle like a todo nuestro contenido y compartirlo para que nos sigan apoyando. El día de hoy, tengo el honor de estar en la casa de uno de los representantes en las grandes ligas venezolanos, que nos ha llenado de orgullo cuando fue pelotero activo. Ahora mismo es coach, guante de oro, 13 temporadas en las grandes ligas. Es un honor para mí estar al lado de César Isturiz, hermano. Bienvenido detrás del show. Gracias, gracias. Agradecerte primero por abrirnos las puertas de tu casa y permitirnos este espacio para que todos puedan conocerte un poquito más. De verdad que gracias, gracias por tenerme aquí. Contento, contento y bienvenidos. Bueno, mira César, quiero comenzar hablando acerca de ese César Isturiz cuando estaba niño, ¿no? ¿Dónde te criaste? Eres de aquí, Barquisimeto, pero cuéntame más o menos de dónde eres. Sí, mira, de niño, clarence 100%, creado en el barrio Cerritos Blancos, zona oeste de Barquisimeto, amante al béisbol, siempre de niño de 5 años, mi madre, mi padre, ahí apoyándonos en los criollitos de Venezuela y crecí con el béisbol, de verdad que sí. ¿Cómo se llamaban las escuelas donde creciste aquí en Barquisimeto? Mira, la primera escuela a los 5 años, Club América. El Club América. Después pasó a otro nombre, AJS, era en el mismo estadio, en el mismo club. Fui a un nacional de refuerzo con la escuela Fundalara. ¿Eso era criollito o ya era...? Criollito, criollito, criollito. Y de ahí, después del nacional, sí pasé a hacer de Fundalara. Fundalara es donde crecí más que todo el béisbol sabroso, por decirlo así. Tú sabes que me intriga mucho que estuve viendo unas entrevistas tuyas y decías que no fue tan difícil firmar. Quiero que me expliques un poquito más o menos cómo fue ese proceso tuyo a la hora de prepararte para firmar. Mira, sí, en Fundalara, antes no existía academia, antes iba a la práctica a las 2 de la tarde, hasta las 4, de 3 a 5. Y empezó lo que es escuela criollito de Venezuela, que era de Fundalara, en las mañanas. Practicamos en las mañanas. Todo era queriendo ser profesional en el béisbol. Íbamos a nacionales. Había un grupo bastante bueno en Fundalara. Y lo digo de la manera, no sé cómo lo escuchaste o lo viste de la manera fácil, porque nunca lo vi con ese esfuerzo o diría ansia, ¿sabes? Sino que estaba disfrutando mi momento como niño. Claro, no pasaste por ese proceso de llegar a los 12 años, prepararte 4 años para traillar y luego firmar. Eso no existió en ese sentido. En ese momento se habían trallado pequeños, pero como te dije, estábamos disfrutando el momento. El momento ya nacional, de compartir con los amigos y era el béisbol, disfrutar el béisbol. A lo mejor por eso lo viste o lo dije, pero nada, se me dio la oportunidad de firmar y gracias al béisbol estamos aquí. ¿Se puede decir que el béisbol menor, cuando se juega de la mejor manera, cuando tienes, por supuesto, el apoyo de tu familia y de una buena organización, es una base fundamental para luego saltar a profesional? 100%, 100%. Yo creo que todo viene de la familia. Todo viene de la familia, del hogar, el apoyo madre, el apoyo padre, el apoyo hermano. Es importante en cualquier, diría yo, en cualquier trabajo, en cualquier profesión, en cualquier meta que tú te pongas, yo creo que ese apoyo es fundamental. Firmaste en el 1996 con la organización de los Toronto Blueys, ¿no? ¿Te firmó Emilio? Sí, Emilio, Emilio Carrasca. Emilio es como el Pompeyo de aquí de Valquisimeto, está en todos los guisos. Llegaste demasiado rápido a Grandes Ligas, ya en el 2001 estabas debutando en Grandes Ligas. O sea, ese proceso por Ligas Menores tuyo, normalmente cuando yo converso con los peloteros, ¿no? Que antes de llegar a Grandes Ligas, siempre les pasó algo, no sé, dormían en colchón inflable, dormían siete en una casa. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Mira, sí, igual, igual. Yo creo que ese proceso lo pasamos todos en ese tiempo. Ahora es diferente. Sí, llegamos a un hotel la primera vez que llegué a Estados Unidos. Llegué a Miami, no sabía quién iba a esperar, cuál era el avión que me tocaba, ahí a Tampa. Y de verdad que cuando vi al Señor que me estaba esperando ahí, de verdad que yo vi a Jesucristo. De verdad que sí, porque estaba nervioso, estaba asustado. Como te dije, no sabía dónde ir y cuando lo vi, de verdad que me emocionó. Y me llevó al avión que llegaba a Tampa. Cuando llegó al hotel, eran dos, eran cuatro. Tenías un roomie. Eran cuatro, dos camas. En una sola habitación. En una sola habitación. ¡Wow! Entonces, pero eso fue poco tiempo, intrusional y bueno, yo creo que todos pasamos por eso. Sí, luego llegaste a Grandes Ligas. Cuando tú llegas a Grandes Ligas en el 2001, ya Giovanni estaba en el equipo, Giovanni Carrara. Giovanni Carrara estaba en el equipo. ¿Sabes qué? Me causó mucha intriga escuchar que decías que él te ayudaba mucho con el bateo. Y me gustaría saber si recuerdas un poco acerca de qué era lo que hablaban precisamente un lanzador y un bateador acerca del bateo. Mira, sí, yo fui cambiado en la temporada 2001. En diciembre de 2001 estábamos aquí, en Cardenales. Jugábamos en Carrara. Estábamos en Carrara y me llama el agente y me dice que ha sido cambiado a los rollos. De verdad que me dolió. Nunca pensé que Toronto me iba a cambiar. Mi equipo de sueños. Desde que firmaste. Me abrió las puertas, entonces me pegó. Me pegó, de verdad. Y el apoyo que sentía en Giovanni Carrara fue tremendo. Primero, compañero de equipo de Cardenales. Y él estaba ya con los rollos. Entonces, ese apoyo de él, entrenamiento, el decir que el equipo estaba bien, que me iba a sentir como en casa, eso me ayudó mucho. Y fue así, créeme que fue así. Una vez que llegué a entrenamiento con los rollos, estaba un Adrián Beltré, un Alex Cora, un Sean Green, que había jugado aquí en Venezuela. Había una familia, estaba Dave Roberts, el manager actual de los rollos, y de verdad que Giovanni no se equivocó. Y siempre me ayudaba en el bateo, veía algo que estaba fallando. Ellos, como piche, también ven Giovanni, la trayectoria de Giovanni, esa de toda la vida. Tremenda. Y eran cositas básicas. De repente, no mecánicas, porque él no batió, pero sí cosas que él veía. Y por qué no ayudarme, y sí lo hacía, lo hacía mucho. Mira, llegas ahí a los Dodgers, creo que, por lo que he escuchado, no es lo mismo jugar, por ejemplo, en Cincinnati, que también jugaste allí, que jugar en un Dodger Stadium donde se pone a tope todos los días, a cualquier hora que sea el juego, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de jugar para Los Ángeles Dodgers? Mira, una tremenda experiencia. De verdad que sí, yo creo que Dios me puso el camino correcto, por decirlo así. Venía de Toronto, jugó a Grandes Ligas, que, como te dije, Toronto fue mi primer equipo. Pero una vez pasar a California y de ese estadio, 60 mil personas, el día inaugural de ese año, y mi persona en el Ciudad de Estorio... Siendo regular, claro. Siendo regular, exactamente. De verdad que agradecido con Dios, 100%, con mi familia, con el trabajo que se venía haciendo. Pero una experiencia inolvidable, inolvidable. Una vez pasas por ahí 5 años, 6 años, vas a otro equipo y tú ves la diferencia. La diferencia. Ojo, es Grandes Ligas, todos queremos estar ahí, pero sí sientes la diferencia del calor de la ciudad, del fanático. Pero una experiencia inolvidable. Hablando de las diferencias, ese choque entre lo que fue las ligas menores, todas las pocas comodidades o las muchas comodidades que pudiste haber tenido, a llegar a Grandes Ligas, donde evidentemente te cambia la vida, te cambia todo, todo es totalmente distinto. ¿Qué recuerdas que fue lo que más te impactó cuando llegaste a Grandes Ligas? Bien sea, entonces, una habitación de hotel, los aviones privados, algo que tú recuerdas en ese momento. Mira, lo que más me impactó, y siempre le he dicho, es la maleta. Tú estabas en AAA y tú tenías que recoger la maleta, estabas en clase A y tenías que recoger. Incluso, tenías que ayudar a recoger los equipos de casco bate en Ligas Menores. Ok. No sé si, yo creo que todavía también lo hacen, pero siempre en una serie escogen a cuatro peloteros. Mira, le toca a ustedes escoger los cascos y los metíamos en el autobús. Entonces, era una cosa de tradición de Ligas Menores, y al llegar a Grandes Ligas, yo empaco, ¿sabes? Para ir de viaje, llevo la maleta al estadio, ¿verdad? Y cuando yo termine el juego, veo la maleta y la maleta, ¿no? La maleta. Ya la recogí. Ya la recogí. Llego al hotel y la maleta, ¿no? La maleta ya está en el hotel. La verdad que eso me impactó, me impactó porque no lo viví en Ligas Menores y verlo en Grandes Ligas, y yo dije, guau, esto es Grandes Ligas. Imagínate tú. Llega el 2004, llega el momento en donde César Isturi logra ganar un guante de oro. ¿Qué crees tú que pasó en esa temporada? ¿Fue algo de experiencia, no? Que venías agarrando desde el 2001 en Grandes Ligas, que te llevó a hacerlo, o fue algo, una meta personal que tuviste, yo este año me voy a proponer hacer tal cosa. No, mira, honestamente fue una mezcla de todo. Fue una mezcla de todo. Yo, obviamente la experiencia existe, ya venía con tres años con los Dodgers, ya la liga ya la conocía, ayuda de compañeros, Alex Cora era el segunda base, el 3 era el tercera, y Sean gritaba en primera, entonces eso influye, eso influye, el equipo estaba compacto, ese año fuimos a los play-offs, ¿verdad? O sea, siempre jugué ese año pensando en qué yo puedo ayudar el equipo, siempre pensé ese año. Nunca pensé, honestamente te lo digo, nunca pensé, voy a ganarme el guante de oro, no, de verdad que sí. Es más, cuando me dan la sorpresa, yo estaba en Carora, una finca que tiene mi papá en Carora, yo no sabía, me llamó Adrián Beltrés ese año, pero de verdad que nunca pensé o nunca dije me voy a ganar un guante de oro. Siempre dije, quiero ayudar al equipo a ganar este día, y así van los días, así van los días. El enfoque, el enfoque yo creo que es primordial en la pelota, en cualquier negocio, en cualquier trabajo, y yo creo que ese año fue lo que más mi persona hizo. Más allá del guante de oro, fue una temporada redonda para ti, bateaste 280 y para allá, robaste 25 bases, fue una temporada donde, como tú dices, pudiste ayudar al equipo en todos los ámbitos de tu juego. Hiciste 96 doble play ese año, ¿era Alex Cora el que estaba contigo? ¿Es Alex Cora la mejor dupla que tú has tenido en segunda base? Sí, sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Obviamente he jugado con otro bueno segunda base. Pero tú siempre vas a hablar de tu mejor año. Nunca vas a hablar de tu peor año, ni el año que estuviste en promedio. Siempre vas a hablar de tu mejor año, y ese fue mi mejor año. Entonces, ¿por qué no hablarle y por qué no decir la realidad? La verdad es que sí. Alex Cora fue mi mejor dupla, y trabajábamos todos los días. Y como te digo, sí me ayudó mucho también a estar enfocado, ¿me entiendes? De repente tú hacías un error, y Alex Cora íbamos, estamos ahí. Te ponchaba, y ahora es la defensiva, igualmente Adrián Beltré. Por eso te digo, es un conjunto que tienes que valorarlo y tienes que aplicarlo también. Diez errores en 159 juegos fue ese año. Sí. Y al año siguiente vas al juego de estrellas. ¿Cómo te viviste esa experiencia de tu juego de estrellas? Mira, muy bonito, muy bonito. Una experiencia que todo pelotero que tiene la oportunidad de estar ahí, es recomendado. Obviamente todos los años son diferentes, ahora es otra pelota, si lo queremos decir así. Pero es un juego de estrellas. Mi familia estuvo ahí, mis padres, una experiencia muy bonita para la familia, para compartir. Y es un sueño, es un sueño hecho realidad. ¿Fuiste regular en ese juego de estrellas? O sea, ¿fuiste de primero? No, supieras que no jugué, porque yo fui con una lesión. Fui elegible, pero no jugué porque venía de una lesión, o estaba en medio de la lesión. ¿Recuerdas más o menos algunos personajes, al menos dos, que estuvieron allí, que eran élite en ese momento? Muchos, Giro, Pujol, Big Papi, Manny Ramírez, Boa Abreu, Melvin Mora, Joan Santana, Miguel Cabrera. Ese fue el año de que Grandes Ligas puso el John Ron Derby, con la bandera de Venezuela. Cada vez que, en este caso Bobby fue el campeón del John Derby. Ah, ese fue el año que Bobby ganó el... Y salimos tarde, ese día salimos tarde del juego de estrellas, no fuimos ni a la cena, porque terminó tarde. Entonces teníamos que estar ahí con la bandera. Y la pasamos bien, la pasamos muy, muy bien. Obviamente ganó Bobby. Y teniendo la bandera de Venezuela, representando a Venezuela, la verdad que eso siempre va a ser un orgullo para mí. Hablando de Bobby, vamos a hacer un paréntesis aquí, hablando de Bobby. ¿Qué me puedes decir acerca de los números que hizo Bobby para optar por ir al Salón de la Fama? Mira, este, de verdad que yo creo que se merece más, honestamente, se merece más. Ahí están los números, como yo siempre lo digo, lo hablo, los números no miembros. Y bueno, también ves personas o nombres ya en el Salón de la Fama, similar o menos números que es. Pero esa es mi opinión de César y tú. Mira, César, ¿qué tan difícil es para un pelotero cuando le toca el momento de hacer transiciones, digamos, en corto tiempo de equipo a equipo? ¿Qué tan difícil es mantenerse enfocado? ¿Qué tan difícil es cambiar de ciudad? Porque los peloteros tienen familia, tienen los niños que estudian. Entonces, ¿sabes? Cambiar de ciudad cada cierto tiempo, capaz alejarte de la familia. ¿Qué tan difícil es eso para un pelotero? Mira, esa es buena pregunta, la verdad que es buena pregunta. La gente a veces no ve lo que es eso, lo que tú estás preguntando. Y yo creo que es importante, es importante. Yo estuve en un nuevo equipo, en un nuevo equipo. Estuve yo, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Y obviamente fue después de ocho años en Grandes Ligas o siete años en Grandes Ligas que empecé yo a ir de equipo en equipo. Pero, por más veterano que tú seas, por más experiencia que tú tengas, siempre vas a llegar nuevo al equipo. Siempre vas a llegar novato al equipo. Las personas que están ahí siempre te van a respetar porque es un código que se respeta en el béisbol y te van a respetar. Como lo hacen con todo, como lo hicieron conmigo. Pero siempre vas a sentir como, mira, estoy llegando nuevo. Estoy novato aquí. Y, como te dicen, la familia, buscar colegio, buscar casa, una área donde puedas vivir cómodo, que tú estés trabajando y tu familia esté bien. No es nada fácil. Y es buena esa pregunta porque la viví y no me gustó. Y hablando precisamente de eso, de la familia, porque a mí me sorprende mucho y siempre estoy como defendiendo cuando algunos fanáticos quieren en cierta forma como que agredir al pelotero. Porque hay sacrificios importantes que ustedes hacen y uno de los más importantes es precisamente el tiempo con la familia. ¿Qué tan difícil es saber que, a pesar de que eres un buen padre y de que estás haciendo algo para el bien de tu familia, estás un poco ausente por tu trabajo? Sí, es un tema que hay que hablarlo con, en este caso, con la esposa, los niños y tan grandes, hablarlo desde el principio y de antemano. Mira, esto es un sacrificio que lo vamos a hacer ambos, porque ni siquiera es el pelotero, ni siquiera es ambos. Y tienes que estar de acuerdo, tienes que estar de acuerdo porque es un sacrificio bastante grande. Por eso, cuando peloteros juegan en grandes ligas y no juegan en la liga venezolana, no juegan en la liga de Puerto Rico, la liga caribeña, para mí se lo entiende. Porque el tiempo de la familia también hay que valorarlo, hay que hacerlo. Solo, de verdad que sí, aunque la pelota es corta, aunque la pelota es corta, tú puedes jugar invierno también, sí puedes. Pero hay peloteros que dicen, mira, estoy compartiendo con mi familia. Y eso es válido, eso es válido porque estás ausente de siete, ocho meses, ¿me entiendes? Y solo tenemos cuatro meses restantes del año para estar con la familia. Claro, es así. En tu caso, siempre viniste a la liga venezolana a jugar con los Cardenales del ARA. Me imagino que es un orgullo poder representar la camisa a la que siempre fuiste fanático, de la ciudad donde tú estuviste. Háblame un poquito de eso, del entorno y la energía de Cardenales del ARA. Mira, Cardenales del ARA para mí es todo. Es todo. Estamos aquí, obviamente, por el gol, por Cardenales. Mi primera experiencia como pelotero profesional fue con Cardenales. Esta liga de invierno de aquí a Venezuela fue que me hizo a mí pelotero. O sea, me hizo crecer. Obviamente venían los entrenamientos que estaban cerca, pero ya veníamos ya con un roce de un run-robing, un roce de competencia, un roce de aprendizaje. El trabajo se me hizo a mí más fácil, a César Estudio. Ojo, a César Estudio. Muchos peloteros no lo ven de esa manera o no les funcionó. No les funcionó de esa manera, pero a mí no funcionó. Y por qué no venir, ¿verdad?, a Venezuela. Por qué no venir a que tus fanáticos te vean jugar una pelota donde tú naciste. Donde tú naciste. Ahorita es diferente, vuelvo y te repito, no podemos hablar de ahorita, del pasado, porque ahorita hay limitaciones, hay organizaciones que de verdad que cuidan al pelotero. Antes te decían, mira, vete a desarrollar. Y no había restricciones, tú podías jugar, es diferente. Ahora es entendible a los peloteros actuales, pero para mí esta pelota lo es todo y lo fue todo. ¿Sabes qué? Yo conversaba con Ildemaro cuando hablamos aquí en el podcast y él me decía precisamente eso, ¿no? Que la pelota venezolana fue lo que lo ayudó a él a desarrollarse como pelotero y mencionó que recordaba cuando estaba en Carrenales que ya tú estabas como que en tus años finales y tú siempre le dabas esa oportunidad. Él dice que me dio un hipo, me dio un hipo y él empezó a jugar. No, y tú sabes que yo vi un video cuando tú te retiraste, cuando yo veo el video que salió Ildemaro, Ildemaro era un flaquito, ¿vale? Flaco, flaco, flaco. Entonces, a donde voy es, ¿quién fue para ti ese César Isturi para Ildemaro cuando tú llegaste a Carrenales que te decía, mira, recibe ahí esa oportunidad o tú llegaste de una vez a jugar? No, mira, yo tengo que agradecerle mucho y siempre le he dicho fuera de cámara y en cámara a Luis Ojo. Luis Ojo, capitán del equipo, obviamente estaba Robert Pérez, estaba Giovanni, estaba Miguel Cairo, Edu Hurtado, que eran pitcher y pelotero, veterano. Pero Luis siempre me abrió las puertas, siempre me decía, gente, no, ato, prospecto. Me decía, prospecto, vente para acá, siéntate ahí, háblame. Entonces eso me hizo sentir como en casa, me hizo sentir en familia y una vez dijo, mira, este locker que está aquí, Luis tenía dos locker, en ese tiempo no existían dos locker a un pelotero, él tenía dos locker en uno. Mira, este locker que está aquí en un momento va a ser tú. Y yo ni había jugado, o sea, todavía no había empezado. Él veía algo en ti. Él veía, él veía y él me lo dio. Y así fue, así fue. Y él me lo entregó, Luis Ojo me entregó el locker del... Y entonces para mí fue un sueño hecho realidad. Como te dije, nació en Bargués y Meto. Ver al Cardenal Edelara siempre y que un Luis Ojo te diga eso, eso fue para mí impactante. ¿Era tu ídolo Luis Ojo de niño? Sí, de niño. La gente a veces dice, ¿por qué no Omar Vizquel? Sí, Omar, o sea, uno veía a Omar, pero el Luis lo teníamos más cerca. Claro. ¿Sabes qué? Aquí es Bargués y Meto, tú veías a la estrada que tú veías. Aún Luis Ojo, ¿me entiendes? Entonces siempre, siempre ha sido mi ídolo y será todavía. Siempre por ahí nos vemos y nos recordamos buenos momentos. Uno de los buenos, otro de los buenos amigos que tú tienes también es Wilson Álvarez, ¿no? Esa experiencia con Wilson en Los Orioles. ¿Qué recuerdas de esa amistad? Mira, mucho, mucho, mucho. Eso fue en Los Orioles, los amigos míos venezolanos eran puro pitchers. Giovanni, Omar Dahl, que estaban en ese tiempo, y Wilson Álvarez. Tres pitchers con experiencia en grandes ligas, experiencia en la vida, experiencia en playoff. Y siempre salíamos a cenar, a comer, en el lobby del hotel y era conversar, conversar. Y Wilson siempre me dio consejos para bien, para bien. Mira, César esto es así, el dinero es así, el dinero se va, el dinero esto, si tú no das, ¿no entiendes? Entonces, eso me ayudó mucho. Y conseguirse personaje de esa magnitud, a un nivel que tú estás llegando, ¿sabes? Es grandioso, eso yo creo que me lo puso Dios, porque en grandes ligas si no tienes a alguien, ¿verdad? Que te ayude o que te guíe, tú te puedes ir por un camino equivocado. Y hablando precisamente de eso, César, llegó un momento de tu carrera en donde tú sentiste que te estabas dejando llevar por algunas distracciones. Mira, no. Nunca. No, nunca. Te lo digo porque, como te digo, me conseguí personas buenas, personas que estaban centradas, personas que ya habían de repente llevado, tropezado con algo y querían ayudar, ¿me entiendes? Y de verdad que no, de verdad que no. Y hasta el sol de hoy te lo puedo decir que sí me gusta una cerveza, sí me gusta un whisky, pero lo hago familiar, ¿me entiendes? Lo hago familiar. No te digo que nunca haya una discoteca porque es mentira, pero poco a poco lo hago. Y eso me ayudó mucho, como te digo, tú entras a un nivel de grandes ligas, muchas distracciones, ¿me entiendes? Entonces ese enfoque siempre estaba porque siempre veías a un Omar Dahl, a un Wilson Álvaro, a un Giovanni Carrara todos los días. O sea, no podía. No te dio tiempo de distrager. Exacto, exacto. La distracción era una buena cena, ¿verdad? Un buen whisky, un buen vino, hablar y para el hotel. Para su hotel. Así es. Y fuera del terreno, ¿qué era para ti lo mejor de ser Grandes Ligas? O sea, ¿qué te pasaba siendo Grandes Ligas fuera del terreno? Mira, eso es bonito que la gente reconozca tu trabajo. La verdad que sí, es muy bonito. Y fuera del terreno, ver una valla en Los Ángeles de Cesar Izturi, yo creo que eso es el premio que tú tienes como pelotero. Olvídate del contrato, los millones que tú recibiste o que viene un contrato nuevo. Una vez que tú veas una ciudad tan grande en una parada de autobuses, ¿sabes? Tú veas la foto tuya en una parada de autobuses. De verdad que eso no tiene precio. Y eso me lo llevo para mí, lo viví, lo sentí, mi familia lo vio, mis hijos lo vieron. Entonces, para mí eso, si se quiere decir ya Cesar y esto es lo que tiene el béisbol, eso me lo llevo. Eso te lo llevo. Y por supuesto aquí en Barquisimeto, donde eres muy querido, porque además siempre han sido de esos peloteros que la gente admira, tanto por su talento como por su comportamiento. Yo creo que eso se nota en tu manera de jugar, en tu manera de hacer las cosas. Aquí en Barquisimeto, las primeras veces que tú salías a la calle y la gente decía, ¿cómo se sentía eso? Mira, bonito, bonito, bonito. De verdad que sí, todavía, todavía en el tiempo que estamos, tú sales y eres reconocido. El día de una pastora, tengo 18 años corriéndola, entonces tú ves en esa procesión y te dices, es una foto, Cesar esto, y tú dices, wow, todavía la gente, tú sabes, reconoce. Y eso es lo más bonito, y siempre le he dicho al demás. Lo más bonito que tiene un pelotero o un ser humano es que sea reconocido de la manera correcta, ¿entiendes? De la manera correcta, mira, por ahí va Ildemaro Vargas. Eso es bonito, eso es lo que tú te llevas, ese es tu trabajo. Claro, que no digas, mira, por ahí va el que hizo tal cosa. El que hizo tal cosa, mira, este tipo, mira, por ahí va Ildemaro Vargas. Eso quiere decir que tú, en lo que tú hiciste en la vida, es reconocido, es reconocido para bien, ¿entiendes? Entonces, eso lo hace tu actitud, eso lo hace tu personalidad, ¿entiendes? Tu humildad, que es importante saber de dónde venimos, ¿entiendes? Venimos de abajo. Entonces, no, por más que tú estés aquí, recuerda que vienes de abajo. Hablando de venir de abajo, César, ¿cómo se llama el pueblo donde tú siempre ibas? ¿Cotolongo, Catalongo? Mira, nosotros siempre vamos a, ese es un pueblo llamado Bobare, es un cacerío charcolar. La charcolar, ahí siempre vamos, mis padres compraron esa casa de campo mucho tiempo, obviamente la fuimos remodelando y tenemos muy buenas amistades en ese cacerío. Y siempre hacemos, tú sabes, obras sociales, en lo que se pueda ayudar, se ayuda, en lo que Dios nos dé, vamos a estar ahí ayudando. Y también visitamos aquí el Cotolengo. Cotolengo, esos son los niños impedidos, los niños que tienen, que son abandonados por su padre, tienen, sabes, niños que necesitan, de verdad que sí. Y también vamos cuando podemos, si tenemos el tiempo, que si Dios nos permita, vamos y colaboramos con ellos también. O sea, que lo que más me sorprende de eso es que escuché decirte, o decirle tú mismo a Luis Ojo en su momento, que una de las razones por las cuales tú hacías ese tipo de obras era porque lo viste de él, por las caimaneras de la chata, que te invitaban en alguna, yo llegué a venir alguna, tenía yo no sé, nueve años, vine a una caimanera aquí en la chata, y eso es lo bonito, ¿no? De tú poder ser ejemplo, capaz hasta sin darte cuenta. Sí, sí, mira, de verdad que sí, este, Luis Ojo tiene un corazón grande, corazón grande, un corazón noble, por más que tú lo veas, tú sabes, odiando, echando vaina, él es una buena persona, y sí, mira, aquí en Caudare, los 24 hacíamos, él hacía una caimanera, nos invitaba, repartía juguete a todos los niños, y eso lo hacía la Fundación Luis Ojo, eso venía de Luis Ojo, y siempre lo hacía, y yo veía esa sonrisa de esos niños un 24 de diciembre cuando no tenían un juguete, cuando no tenían un regalo de Niño Jesús, y ver que Luis se lo entregaba, la verdad que eso motiva, entonces eso te premia, y si el béisbol te ha premiado, el béisbol te ha dado, ¿por qué no ayudar? O sea, ¿por qué no ayudar a los que en realidad realmente necesitas? Y eso, y eso, como tú dices, sin darme cuenta, o sin darnos cuenta, Maize, mi hermano y yo, este, de repente lo hacemos, y lo hicimos, porque vimos, o vivimos eso con Luis Ojo en ese momento. Este, mira, pasa tu etapa, ¿no?, en Grandes Ligas, viene el retiro en Venezuela, ese día, esos sentimientos encontrados, ¿qué recuerdas de eso? Mira, fue un retiro bonito, fue un retiro bonito, porque ya el béisbol me estaba dando una señal, me estaba dando una señal, ese año no tenía contrato afuera, una vez, recuerdo yo, estaba jugando, y en una práctica, yo siempre, en la práctica, agarraba mi rolling, y me quedaba en la posición, para leer los, 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 los bounds del ballet, siempre, siempre, me quedaba un ratito, o sea, no te digo que me quedaba mucho tiempo, pero sí me quedaba unos tres bateadores más, del, del segundo, tercer grupo que estaba bateando, y yo agarro mi rolling, ¿verdad?, yo creo que fue en, en, en carácter universitario, agarro mi rolling, y me quedo ahí en el CIO, y, eh, me paso una bola, y yo me voy a mover, para los lados, me pasa, no le llegué, no le llegué, no le llegué, entonces yo le dije, wow, pero ayer yo le llegaba, hace dos días le llegaba, yo dije, ya está el lado, es el momento, es el momento, es el momento, de verdad que es el momento, tenías tres años, de venir siendo baco en grandes ligas, no jugaba mucho, ya como que, el béisbol me está diciendo, mira, ahora es tiempo de, de buscar un, un nuevo camino, eh, ayudaba mucho a los muchachos, en este caso, como te dije, el de Maro, que él dice que me dio un hipo, y empezó a jugar, y él empezó a jugar, entonces, yo dije, mira, yo jugando aquí, y ya el béisbol me ha dado, lo que, lo que, eh, quise, era lo que tengo, por qué, el de Maro Vargas va a estar en el banco, y yo aquí, ¿me entiendes? O sea, no veo el por qué, ¿me entiendes? Entonces, eso me lo dije, eh, yo, dentro de mí, dije, mira, ¿por qué? Ya lo había hablado con la familia, con mi esposa, con mis hijos, mi papá, mi mamá, entonces, fue, fue algo bonito en ese sentido, de acuerdo a todos, este, sin ganas de, mira, yo soy Cesar Iturio, ¿no? Quédame aquí, aquello que se espere, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer lo correcto, hablé con Cardenales, muy contento, Cardenales, por la decisión, eh, en ese, ese año estaba Luis Durante como manager. Ok. Eh, y todo se dio perfecto, todo se dio perfecto, la fanaticada, me retiré con, 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 contra Caracas, y debuté con Caracas, sin saberlo. Sin saberlo. Sin saberlo. Bueno, yo estuve en los Juegos de Caracas este, este fin de semana, juegazo, juegazo a los dos. Mira, y te iba a preguntar, en tu época de pelotero activo, ¿conociste algún pelotero con esa pasión y esa entrega que tenía Indemaro? Mira, honestamente, no, honestamente no. Eh, pelotero que se le parece un poco, y es en la defensiva, te puedo decir, al Scott, que siempre estaba activo, siempre estaba activo. Este, este, pero con esa entrega, esa dedicación, los nueve Indem, no es, no es, no es, no es los primeros tres, no es los primeros cinco, son los nueve Indem. Después de los Juegos, cuando, cuando, cuando perdemos, eso se pasea por el crujado, eh, ¿sabes? Preocupado, ¿me entiendes? Yo tengo que calmarlo, oye. O sea, de que, dos o tres de la mañana recibo un mensaje de Whatsapp, de esto, sí. Entonces, con esa pasión, yo creo que es difícil, eh, conseguir un pelotero, un pelotero así, de verdad que sí. Tú sabes que me sorprendió mucho ayer en el juego, hoy es 16, ayer fue 15, en el juego de ayer, creo que fue en el sexto, séptimo inning, de un rolling a primera, que el primera vez estaba al lado de la base, y es tanta su mentalidad, que yo siento que fue algo que, que él decidió desde hace mucho tiempo, obviamente, que el primera vez agarra la pelota, pisa la base, y él arrancó a correr, y llegó fuerte a primera, ya era Aho, llegó fuerte a primera, y se regresó. Yo digo, ¿crees tú que en el béisbol se han perdido mucho sus fundamentos? Sí, claro, claro que sí, mucho, mucho, y tú lo ves mucho en Grandes Ligas, actualmente tú ves eso, eh, mira, Indemaro Vargas, un rolling alpiche en Grandes Ligas, un rolling alpiche, no sé si lo viste, eso le dio la vuelta al mundo, un rolling alpiche. ¿Qué llegó seis? Llegó quieto, llegó quieto, ¿entiendes? Entonces, eso, eso se ha perdido un poco en Grandes Ligas, y yo creo que va a volver, yo creo que va a volver, y los fanáticos quieren ver. Sí, conversaba yo con Luis Jiménez ayer, que precisamente esos fundamentos, ahorita en el Todos Contra Todos, han ganado varios juegos importantes, de algunos equipos, bueno, inclusive ustedes en estos días en Caracas, tocando la bola, hicieron como siete carreras, ¿sabes? Claro, claro. Porque son cosas que nadie se espera hoy en día. Hoy en día, no. ¿Crees tú que la tecnología ha sido parte fundamental para que eso se pierda un poco? Sí, sí, sin duda, sin duda, ¿sabes? La gente esperando el honrón, esperando el extravace, obviamente eso es importante, pero no podemos dejar de pensar en las pequeñas cosas. Al final, para ganar un juego hay que anotar. Es como tú lo hagas, esa es la, ¿sabes? La idea de cada quien. Mira, César, y cuando tú te retiras, ¿ya tú tenías previsto que ibas a ser coach? Mira, en el momento, sinceramente, me gustaba ayudar. Y me gustaba cuando tú le hablabas a un muchacho joven y te escuchaba. Eso, para un coach, eso diría yo que es lo mejor que le puede pasar a un coach. Que tú sientas que te escucha. Que tú sientas que tú estás orientando a alguien para bien. No que te oiga, porque todo el mundo te puede oír, pero no todo el mundo te puede escuchar, ¿entiendes? Entonces, sentía eso, ¿sabes? Sentía, mira, wow. Y lo aplicaba y le ayudaba. Mira, César, ¿verdad? Tenía razón o no tenía razón o X, pero lo practicaba. Y eso para mí me motivó, me motivó de verdad que sí. Entonces, eso me ayudó mucho. En tus años de mentor, de coach mentor, aquí con Cardenales de Lara, ¿puedes nombrarme a un pelotero que haya sido difícil de ayudar y a uno que se te haya hecho demasiado fácil? Mira, sí te lo puedo decir con toda sinceridad y honestidad y le maro. Le maro al principio, tú sabes, me costó ayudarlo. Me costó, tú sabes, guiarlo. Pero se dejó escuchar, ¿entiendes? Se escuchaba y hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy hablamos, conversamos. Y te puedo decir que hoy ha madurado mucho, ha madurado mucho. Otro que se me había hecho fácil es Kerecuto. Kerecuto se deja llevar un poco más. Obviamente jugué con el papá, sabe un poquito de la historia de nosotros, somos familia, tú sabes, unida. Es fácil de llevar. Pero bueno, ahí están lo difícil y lo fácil, pero es parte de esto, es parte del gol, es parte de mi trabajo. Claro, no me esperaba que el de Maró hubiese sido difícil al principio de orientarlo. Porque sí, él me había dicho como que en su momento él no escuchaba, sabe, y le costó madurar hasta que bueno, ya gracias a Dios lo pudo lograr. De sales de pelota, decides comenzar a trabajar con tu hijo, con César Daniel. ¿Cómo fue para ti poder precisamente aportarle ese grano de arena a tu hijo para que pueda seguir los pasos de su tío y de su papá? Mira, sí, fue un proceso interesante, un proceso interesante porque él fue el que me motivó a llevar, ¿sabes? La cadena, él fue el que me motivó. Entonces, él me llegó, me dijo, papá, yo quiero jugar. Y le dije, hijo, seguro, no lo hagas porque yo lo hice, porque tu tío, no, yo quiero. Entonces empezamos, empezamos el proceso, empezamos el proceso. Tenía una mala mecánica en el brazo. Y yo dije, guau, si él lograse esto, yo creo que yo puedo ayudar a mucha gente. Yo creo que yo puedo enderezar cualquiera. Por decirlo de esa manera. Y lo logró, lo logró, y eso me motivó. Él tenía amigos, tenía primos. Entonces, estábamos en un campo de fútbol. Y eso es lo que uno siempre ha soñado. O sea, tú me metes en un campo de fútbol todo un día y yo soy feliz. Tú feliz. Entonces, estábamos ahí y qué más conmigo, ¿me entiendes? Eso me motivó. Entonces, venía, como te dije, el primito, el amigo del otro. Mira, yo tengo un pelotero. Entonces, ahí fue donde creció la academia. Ver esos sueños hechos realidad. Como pasé, bueno, pasó Maize, pasé yo. Pasamos muchos peloteros. Ese proceso de la firma. Ayer fue la firma de enero 15, que antes era julio 2. Ver esos sueños, esas madres, esos padres contentos. Eso es algo de admirar, es algo bonito de ver. Independientemente del bono que sea, de 10 mil, lo que sea, eso es bonito, de verdad que sí. Antes de entrar en materia, ¿no?, con la academia como tal, también vi que tú dices que César, que César, ahora que Maize y tú tuvieron culpa de que tu otro hermano no pudiese lograrlo, ¿no? Porque, bueno, tú decías que como que le daban las cosas muy fácil, todo eso. Estás bien orientado, tú. Sí, te he dateado. Para ti, o en tu caso, ¿qué fue eso que a ti quizás no te pusieron a la mano, que te sirvió como impulso para poder llegar a lograr lo que tú querías lograr? Los 15 y los últimos. Cada vez que venía un 15, obviamente tú esperabas, elías menor, tú esperabas para hacer mercado, para comprar la tarjeta telefónica y llamar a tu familia, para pagar la renta de la casa, o sea, para hacer todas esas cosas, entonces tú tenías que esperar el 15 o el último para hacer esas cosas. Entonces eso te motivaba a ti a, sabes, mira, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces eso no lo hicimos nosotros con mi hermano menor, pensando en que no pasara por lo que nosotros pasamos. Claro. Y fue un error, fue un error. Ojo, no quiere decir que por eso no llegó, pero él estaba, como te digo, yo esperaba el 15 y el último, él no lo esperaba. Entonces él no tenía esa necesidad de esforzarse, de trabajar, de decir, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque lo tengo. Entonces Maizel le regaló un carro, nosotros nunca tuvimos un carro, salían menores. Yo tuve el primer carro y fue a mi tercer año de grande vida. ¿En serio? ¿Y por qué los primeros dos no? Porque los Dodgers tenían un convenio con una agencia de carros y me daban los carros. Gratis. ¿Apilado todo el año? Gratis. Gratis todo el año, lo que hacía era firmarle una sesión dos veces al año y le daba las entradas, nunca me molestaron para entrar. En ese tiempo se regalaban las entradas en grandes ligas, ahora los peloteros tienen que pagarlas. ¿En serio? ¿Para regalárselas a sus...? Sí, a sus familiares, a sus familiares. El pelotero actual ahora tiene que pagar sus entradas. Ah, no me sabía de eso. Sí, sí. Antes no, antes te la daban, antes te la daban y te la regalaban las entradas. Nunca me molestaron por las entradas y me daban los carros, me daban en ese tiempo un atajo. Y para qué compro el carro si me la daban. Si tenías uno, claro. Entonces, mi hermano menor estaba en Arruc y ya tenía un carro. Ya tú sabes. Ahora sí, ahora sí entrando un poquito ahí a la academia, yo vengo de allá hoy, estuvimos allá desde temprano. Cuéntame un poquito, o dime tú desde tu perspectiva, ¿qué tanto cambió el sistema internacional cuando tú fuiste pelotero de esa edad al sistema internacional que está ahorita en las firmas de MLB? Mira, mucho, mucho. Como todo está innovando, todo está creciendo, cambió mucho. Primero, mucho talento. O sea, te lo puedo decir con mucha propiedad, lo he visto, lo he vivido. Ahorita el talento es increíble. En Venezuela hay mucho talento en la pelota. Ver muchachos de 16 años, ya tú sabes, formado hombre, eso es impresionante. Ha cambiado mucho. Obviamente, las ganas del pelotero tienen que existir, pero sí ha cambiado. Estuve conversando con Julio ahí en la academia y preguntándole un poquito acerca del trackman, que ustedes tienen trackman ahí. Si quieren ver eso, pueden ir al blog que voy a subir el día miércoles aquí. ¿Cómo llega esa idea de poder ayudarte precisamente con el trackman para poder ver el desarrollo que están teniendo los chamos en la academia? Sí, mira, la idea llega a lo que estamos viendo actual en el béisbol, en ver proyecciones de temprana edad a lo que es la actualidad de la Grandes Ligas. Entonces, eso ha ayudado mucho al desarrollo, a ver qué mejoramos, el ángulo del bate. Los pitchers también tienen el trackman para ayudarse, pero mira, la actualidad, la actualidad del béisbol y lo bonito, como siempre le he dicho, que el béisbol nunca uno termina de aprender. Esa es la esencia del béisbol, aquí todo es algo diferente todos los días. Es así, es así. También fuiste manager de Guerreros de Lara y tuviste la oportunidad de estar en una temporada como manager con tres de tus excompañeros de Lara, ¿no? Estaba Robert Pérez con Marinero, Cacique con Luis Sojo y Querecuto con Samanes, ¿no? ¿Cómo se vivieron? ¿No hubo esa conversación así como que, ah, quién lo iba a decir, no? Sí, sí, mira, Sojo, Sojo, como siempre ahí estaba siempre jodiendo, ¿sabes? Diciendo, mira, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar. Pero bonito, bonito, ¿sabes? Ver esos tres excompañeros, ver la obra del otro lado y haciendo lo que a ellos les gusta, que es la pelota. Fue algo bien bonito que se vio aquí en Venezuela y espero volverlo a vivir, de verdad que me gustó mucho. Una última experiencia que también vi por ahí fue cuando fuiste invitado por los Dodgers al campo de entrenamiento y te dan la sorpresa de que tu hijo iba a estar con los marineros, ¿no? Abriendo juegos contra los Dodgers, ¿no? ¿Cómo te viviste eso ahí? Mira, es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Que sí, contento, contento. Mira, después de tantos años de estar en Grandes Ligas, en entrenamiento y estar ahí en el Dogado y ver a mi hijo en el home play, bonito, bonito. Era que no sabía cómo expresar, no sabía cómo expresar, no sabía si reírme, no sabía si llorar, no sabía nada, pero es bonito. Y como te lo dije al principio, ¿qué más le puedo pedir a Luis Goy? ¿Qué más le puedo pedir? Esas son bendiciones, agradecido con la gente, desear en ese tiempo también porque lo llevaron. Y obviamente la gente los oye por tenerme ese día ahí, pero mira, todo viene de Dios. ¿Qué viene para César Histura y que tienes en mente proyectos a futuro? Mira, seguir, seguir aquí, seguir con la academia, ver dónde César Histura y puede ser útil. ¿Vienes a la Liga Mayor? Si estudias que sí. Sí. Sí, sí, sí. Por ahí hubieron una entrevista con los Mets. Ok. Sí, esperando a ver qué pueda pasar. Pero mira, contento, contento de lo que el béisbol en sí me ha dado y como te dije, donde el béisbol crea que César Histura y puede ayudar, ahí voy a estar. Para esas personas que todavía están un poco incrédulas con la Liga Mayor de Béisbol Profesional aquí en Venezuela, ya va su cuarta edición. ¿Qué puedes decirle a esa gente para que terminen de convencerse de que hay buen nivel, de que hay buen béisbol en la Liga Mayor? Mira, que lo vivan, que lo vivan. O sea, eso es lo más sincero que yo le puedo hacer. A mí personalmente me gustó. ¿Por qué me gustó? Porque el veterano, el pelotero veterano se mantiene. El pelotero que sale de un béisbol organizado está ahí, lo pueden ver. Y el pelotero que nunca ha firmado dos béisbol profesional lo puede hacer. Y lo ha aprobado. La Liga lo ha aprobado. Han firmado peloteros que no han firmado en academia, que no han firmado en béisbol organizado. Lo ha hecho la Liga. Inclusive David de Valillo Jr. jugó la Liga Mayor y luego firmó con Detroit. Exactamente. Entonces, ¿quiere decir que es una vitrina que te ayuda y te impulsa? Claro, impulsa. Es una vitrina. Y donde tú lo puedas ver es una vitrina. De la manera que tú lo vayas a ver. Y el béisbol es lo que a ti te gusta hacer, lo que tú quieres hacer. Y es una oportunidad más que te está dando el béisbol venezolano. Bueno, mira César, de mi parte no me queda nada más que agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa. Agradecerle a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden que si no están suscritos al canal pueden suscribirse para que nos sigan apoyando. Como siempre le digo a todos, la disposición de ustedes es lo que permite que la gente conozca ese lado humano de ustedes, sus procesos, la manera en la que tuvieron que afrontar la vida para poder llegar a ser quienes son. Y servir de inspiración para todos esos jóvenes que nos ven aquí a través de esta plataforma. Agradecerle a todos nuestros patrocinantes por hacer esto posible. Antes de despedirme, quiero darte una camisa que te manda la gente de RG7. Muéstrala ahí para que la vean. La gente de RG7. Yo soy una venta de repuestos en Caracas donde venden repuestos de Pijot, de Volkswagen, ferretería, iluminación, todo ese tipo de cosas. A todos nuestros patrocinantes, tu opuesta 365, Pepito Gran Slam, a El Sport que está aquí en Barquisimeto por cierto. Y por supuesto a Belina. Tus palabras finales para esa gente que te está viendo, César. No, mira, mira. Gracias. Agradecido por la camisa. Contento de estar aquí. De verdad que la pasamos bien. La pasé bien. Disculpa. Te pido adelantar. No, no, no. De verdad que sí. Porque sé que esto estaba pendiente hace tiempo. Gracias por venir a la casa. Sé el trabajo que estás haciendo. Siempre sigo el programa. Y agradecido. Agradecido 100%. Y nada, le deseo lo mejor en todo tu proyecto. Gracias, César. Gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Detrás del Show.